Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena y seguimos con la necesidad de continuar con las medidas de prevención. Por eso nos comunicamos con el doctor Ricardo Soldano. Muchas familias tienen el sueño de tener hijos y lamentablemente ven frustrada esta posibilidad por diversas razones. Hoy en nuestro programa nos cuenta al respecto la doctora Carla Maino que nos habla sobre fertilidad. Además no te pierdas el bloque especial sobre actividad física con los profes de Urban Club Fitness. Y tenemos también el micro destinado a nutrición con la licenciada Cielo Zurita. Estaremos con el tema de antioxidantes. Así comienza Impulso Vital. Peligrosa relajación de la cuarentena y la necesidad de la toma de conciencia. Estamos entre el cansancio de la extensión de la cuarentena y la necesidad de tomar conciencia de la importancia de las medidas de prevención. Se han dado nuevos casos, nuevos brotes, aún en zonas denominadas blancas. Hablamos con el doctor Ricardo Soldano, director del Hospital Vicente Agüero y máxima autoridad del COE regional. Sí, la verdad que sí. Son muchos días de cuarentena y eso lleva a un desgaste de la gente y digamos que se provoca más fácilmente esa medida de relajamiento y la dificultad para mantener el distanciamiento y las medidas que tratamos de mantener. Pero bueno, hoy más que nunca nos parece que con los casos que están en la zona cercana y también en otra parte, en otro punto de la provincia, tenemos que estar más que nunca atentos a esta problemática que está cada vez más cerca. Es importante que la gente tome conciencia que estamos en un punto de transición y quizás ahora van a empezar a necesitar que empiece de nuevo a tomar las medidas que antes había tenido en cuenta y que ahora se ve que está perdido. El distanciamiento social sobre todo. Como que hay una división, digamos, gente con miedo, pero a su vez también gente que ha relajado todas las medidas de prevención que se han dado a conocer, ¿no? Y que se recomiendan. Paradójicamente, las medidas que han sido de alguna manera exitosa han producido este mecanismo paradójal por el cual la gente decidió dejar de cuidarse de la manera que se estaba cuidando. Entonces, esto es un caldo de cultivo peligroso para que pueda haber un brote en la zona. Entonces, por eso, tratar de generar una respuesta social a esto antes que sea tarde. Todo lo que se logró se puede perder rápidamente. Es el problema. Tomar conciencia que se está lamentablemente pendiente de un hilo, ¿no? Sí, sí. O sea, hay casos muy cercanos en la provincia. El tipo de enfermedad que estamos enfrentando con alta contagiosidad y que tiene que ver con el contacto social fundamentalmente lleva a que puede hacer esto en la zona pronto, un lugar un poco. Estamos tomando todas las medidas para que eso no suceda. Pero, bueno, si no hay una colaboración social, a pesar de las medidas que podemos implementar, eso puede suceder. Entonces, estar alerta hoy más que nunca es el mejor consejo para todos. Y barbisco, por favor, barbisco, tapabocas, todo el mundo que salga, tenerlo. Las reuniones regulares, por favor, no. Son las sociales, solamente en la semana, que son hasta 10 personas. Y, bueno, la medida de higiene, higiene de mano, higiene de los sectores donde estamos compartiendo y mantener el distanciamiento entre las personas de un metro y medio o dos, idealmente. Todas esas cosas, reforzarlas para que siga teniendo éxito la medida contra... Sobre todo hasta que pasemos el invierno, que va a ser el pico de esta enfermedad, que ya la estamos viendo en Buenos Aires. No queremos llegar a un espacio similar. Se anunciaba por parte del gobierno de la provincia de endurecimiento en cuanto al controles por el uso del barbisco también y respetar la cantidad de personas en las reuniones. Sí, en eso se está trabajando. Eso es los controles en la ruta. Tratando de restringir la posibilidad de que haya todos esos episodios que hemos detectado en el relajamiento social. Más allá de la responsabilidad social, ¿ha habido también un relajamiento en algunos controles, doctor? No sé si el relajamiento en los controles, creo que por ahí se dispersan fuerzas, no se unifican. O quizá las fuerzas no son coordinadas en algún momento por diversos factores, para que sean más efectivos. Hay que hacer también, estamos continuamente tratando de ajustar eso para que sean más efectivos. Los controles y bueno, lleva un desgaste propio los días y el tiempo que estamos con esta cuarentena, ¿no? No solo económico, sino también de la gente que participa, personal sanitario y seguridad. Y eso lleva también a una especie de confianza o relajamiento que puede redundar en problemas. La recomendación entonces, doctor, mantener las medidas de prevención, no relajarse. Exactamente. Hoy más que nunca, en este periodo y los casos nuevos que han aparecido en la provincia, tenemos que estar atentos y como brindar la zona nuestra, tener responsabilidad de no ir a zonas rojas. Eso es lo otro, tratar de que la movilidad sea esencial. No hagamos turismo, mucha gente está haciendo turismo. A mucha gente se les flexibilizó el comercio, el deporte y no están cumpliendo las normas, los protocolos. Evitamos que los lean, están todos en la página del COE. Son todos muy similares en el sentido de que llevan al distanciamiento social y la higiene. ¿Eso trata de conciencia o necesidades o abusos? ¿Qué son, doctor? Sí, es como una especie de mecanismo, digamos, que han estado restringidos y ahora es como una especie de liberación y se cruzan límites que no es necesario cruzar y que son peligrosos en este momento, así que por eso me parece que hay que hacer hincapié en eso. Por ahí hay mucha tal inconsciente colectivo de que, bueno, acá no pasa nada o no va a pasar. Y bueno, hay que ver un poco lo que está pasando en la localidad y darse cuenta que sí, puede pasar. Entonces, que cuidemos lo que hemos logrado para poder seguir siendo una zona límite. Porque cuando tengamos casos, pues es muy difícil el bloqueo a veces en este tipo de patología de enfermedad. Perfecto, doctor. No sé si vos querés agregar algo más. Hacer hincapié que, bueno, que se está trabajando buscando nuevas estrategias y eso es fundamental, que no perder lo logrado. Un paso en falso nos va a llevar atrás y vamos a perder todo de manera sanitaria y económicamente. O sea que, por eso es importante que las medidas básicas de distanciamiento, de higiene, se mantengan a raja tabla, esté o no el virus circulando en la zona. O sea que seamos zona blanca, no habilita que hagamos cualquier cosa. Ayer casualmente pasaba por un sector de la ciudad y vi gente jugando al fútbol que no estaba autorizado. Eso, más allá de anunciarlo, es obvio que no se puede hacer. Entonces, nos estamos arriesgando mucho por cosas que no son necesarias. Nos estamos arriesgando mucho y por cosas que no son necesarias. Apelamos a esta frase del doctor Ricardo Soldano para seguir tomando conciencia de que somos nosotros los responsables del cuidado de nuestra salud. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. Sin Zacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, quinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de salud de la Municipalidad de Sin Zacate. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias. Una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Comenzamos este segundo bloque en Impulso Vital. Y como decíamos al comienzo de nuestro programa, hay muchas familias que tienen el sueño de tener hijos y que lamentablemente por diversas causas no pueden cumplir con ese anhelo. Hoy la doctora Carla Maino, especialista en toco ginecología y fertilidad, nos habla sobre esto. Y además destacamos que ahora contamos con este servicio en nuestra zona. Auspicia Centro de Especialidades Orue. Doctora, coméntanos qué es la infertilidad. Bueno, la infertilidad es, vamos a definir infertilidad cuando la pareja lleva un tiempo de un año de búsqueda de embarazo con relaciones sexuales regulares y sin utilizar ninguna práctica anticonceptiva. Y también podemos definirla como la no llegada del embarazo. Por ejemplo, las pacientes que pierden embarazos en estadios muy precoces, que son abortos, y no pueden llegar a lograr un embarazo de término. ¿Cuáles son las posibles causas? Dentro de las causas, nosotros vamos a tener que un gran porcentaje, un 40% aproximadamente, corresponde a causas de la mujer, otro 40% causas del hombre, y después hay un 20% que es una causa mixta, es decir, que son factores combinados tanto de la mujer como del hombre. En la mujer vamos a tener, por ejemplo, factores de la ovulación, alteraciones de las hormonas, que es el factor endocrinológico, factores a nivel del útero, de las trompas, y en el hombre principalmente va a ser alguna alteración en el semen, que tenemos, bueno, una gran variedad de patologías dentro de eso, pero básicamente el estudio principal se hace con cómo está su calidad de semen. ¿Y cómo pueden determinar ustedes cuál es efectivamente la causa de acuerdo al caso? Las parejas lo primero que tienen que hacer es consultar, consultar a un especialista o su médico ginecólogo de cabecera que comience pidiendo los estudios básicos. Los estudios básicos normalmente son, en la mujer es una ecografía transvaginal en un periodo de tiempo que normalmente es durante el tercer, cuarto o quinto día del sangrado, del ciclo menstrual. Hay hormonas para ver cómo está su función ovárica, su función tiroidea, otras hormonas más específicas, depende de cada caso. También vamos a pedir para ver cómo están sus trompas, si la paciente tiene las trompas tapadas o no. Hay pacientes que tienen la ligadura tubarecha porque ya tienen otros hijos. Eso ya nos da un motivo de cuál es su causa de infertilidad, pero hay pacientes que han tenido distintas patologías, como por ejemplo cirugía en los ovarios o en las trompas, infecciones pelvianas, que tenemos que chequear a ver cómo está el estado de sus trompas. Otro factor importante es el estado nutricional de la mujer, que también nos ayuda a ver sobre la calidad de los óvulos y distintos síndromes, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico. Y en el hombre, entre otros estudios, tenemos que pedir un análisis completo de sangre a la mujer, serología, cómo está su glucemia, si hay enfermedades como diabetes. Y también tenemos que indagar, eso lo hacemos con la anamnesis, sobre antecedentes hereditarios y antecedentes tóxicos que tiene la mujer. Todo eso influye en la fertilidad. Y en el hombre, tenemos que consultar, bueno, el espermograma, ver cómo está la cantidad de espermatozoides y otros parámetros que se evalúan y también sus antecedentes, por ejemplo, si tiene varicocele, si tiene hábitos tóxicos, si consume algún tipo de sustancias que puede hacer que disminuya la calidad del semen. No solamente son sustancias tóxicas, sino por ejemplo pueden ser proteínas o otros tipos de hormonas. También pedimos todo lo que es una serología y un análisis de sangre. ¿Desde ahora esas consultas, esos estudios se pueden hacer acá? A partir de los primeros meses de julio voy a empezar a hacer consultorio, para evacuar todas estas dudas y poder estudiar a las pacientes en las parejas. Algo muy importante es cuándo tienen que consultar estas parejas. Las parejas heterosexuales, lo importante es consultar si son menores de 35 años, pasado el año de búsqueda, al año o pasado el año de búsqueda de embarazo. Y en las mayores de 35 años, este tiempo se acorta y se le puede dar un plazo de 6 meses de búsqueda y esto está en relación, como les decía, con todos estos antecedentes, obviamente si tienen algo las pacientes o bien con la edad de la mujer. Porque la edad de la mujer es uno de los parámetros más importantes que tenemos que evaluar y es el que no podemos modificar. Todos los otros parámetros, uno si hay una infección la puede modificar, la puede tratar, pero esto, o sea, el sobrepeso lo puede tratar, alteraciones en las hormonas, pero la edad de las mujeres es el único factor no modificable. Así que, todas las mujeres tienen un reloj biológico que le decimos nosotros y ese reloj biológico es el ovario que tiene una cierta cantidad y calidad de óvulos. A medida que pasa la edad, esto se va disminuyendo y es cuando nos encontramos nosotros con pacientes mayores de 35 años con baja calidad de su reserva ovárica. Entonces, ahí aparece una de las principales causas de infertilidad. Hoy la mujer lo que ha hecho ha sido posponer su maternidad por distintos proyectos personales, estudios, por cosas económicas. Entonces, va posponiendo y cuando tiene el deseo de ser madre se encuentra con que tiene 38 o 40 años y su reserva ovárica está disminuida y eso hace que la llegada del embarazo esté alterada o sea mucho más lenta. ¿A veces hay temor en consultar? Muchas veces las pacientes tienen, no sé si temor o más que todo es no conocimiento de todo esto. Entonces, es muy importante que la pareja no tenga miedo. Las consultas son muy frecuentes en fertilidad, más de lo que uno se imagina. Entonces, por ahí con una consulta en el momento justo nosotros podemos darle mucho más soluciones que cuando pasan muchos años. Otro tema importante es en las parejas homoparentales y monoparentales, que serían, por ejemplo, parejas homosexuales o mujeres solas. Esas mujeres tienen que consultar en el mismo momento en que deciden tener un hijo y no tampoco perder tiempo, porque justamente la edad de la mujer es otro punto que nos va a influenciar en el resultado final. Mientras antes consulten es mejor. Doctora, ¿el rol del especialista cuál sería? El especialista en fertilidad tiene una función muy importante que es justamente estudiar en forma correcta al paciente o a los pacientes, no hacerlos perder tiempo y ofrecerles el tratamiento ideal para estos pacientes. Muchas veces, a medida que los pacientes se hacen los estudios, que por ahí entre los estudios puede demorar uno o dos meses, porque todo tiene un tiempo y se hacen en determinados momentos del ciclo menstrual, sobre todo de la mujer, un 20% de las mujeres se embarazan en este periodo de estudio. ¿Por qué se embarazan? Bueno, porque podemos ir, como les decía al principio, podemos ir evaluando el peso, evaluando alguna alteración en la ovulación, que son cosas que se pueden solucionar en el consultorio. Y obviamente va a haber otro grupo que sí va a necesitar algún tratamiento en un centro de reproducción, que pueden ser de baja complejidad o de alta complejidad, que hablamos de las fertilizaciones in vitro. Gracias a la doctora Carla Maino. Nos ponemos en la ropa deportiva y ahora vamos al micro destinado a la actividad física con la profe Valeria Virgolini de Urban Club Fitness. Urban Club Fitness. Líderes en entrenamiento funcional. Un gimnasio con profesionales fitness que quieren verte tener éxito. Urban Club Fitness. Elegiste el lugar correcto. Paseo del Huerto 73. Hola, ¿cómo estás? Otra semana con impulso vital. Y Urban te trae hoy ejercicio con una cinta. Preparate que hoy se viene bastante pago. ¡Gracias por estar del otro lado en un nuevo blog de Impulso Vital! ¡Nos vemos la próxima! No te pierdas el próximo bloque porque estaremos hablando con la licenciada Cielo Zurita sobre nutrición sobre antioxidantes. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! 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 sociales. Recibimos efectivo, crédito y débito. Envíos a domicilio. Tucumán 307, esquina Pío León, teléfono 44 39 43. WhatsApp 35 25 43 50 03. Centro de oftalmología avanzada del doctor José Luis Julacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona. Alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser. Transplante de córnea, oftalmopediatría. 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Comenzamos este tercer bloque en Impulso Vital. Nos metemos de lleno al micro de nutrición con la licenciada Cielo Zurita. Hoy nos habla sobre antioxidantes. ¿Qué son y para qué nos sirven en nuestra salud? De Bayana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Proba con un cambio natural. Venía de Bayana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julia Roca, 466, Jesús María. Hoy vamos a hablar de los antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que se agregan los vegetales y cumplen una función en el cuerpo que es prevenir el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es un proceso que es natural donde se van produciendo los llamados radicales libres. Los radicales libres participan, por ejemplo, en el daño celular, como por ejemplo en el envejecimiento celular, como por ejemplo en la producción por ahí de células cancerígenas o también pueden estar involucrados en enfermedades degenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Y bueno, participan en este daño celular que no afecta tanto cuando somos jóvenes, pero sí cuando somos adultos porque el estrés va siendo mucho mayor. El estrés celular, digamos el estrés oxidativo me refiero. Algunas sustancias antioxidantes pueden ser los polifenoles que se encuentran en verduras, se encuentran en frutas y también en algunas infusiones que consumimos como el té, como por ejemplo el café, el mate también tiene polifenoles. Otra sustancia puede ser por ejemplo la vitamina E que se encuentra en aceites vegetales y también en los frutos secos. En aceite como el aceite de oliva, de canola, girasol también tiene vitamina E y frutos secos como nueces, almendras, pistachos, etc. También tenemos la vitamina C, un antioxidante que se encuentra básicamente en los cítricos y también los carotenoides que le dan la característica anaranjada a las verduras, le dan el color anaranjado a las verduras. También el licopeno que se encuentra en el tomate es antioxidante. Esas son algunas sustancias antioxidantes que está bueno empezar a saber sobre esto como para tener en cuenta algunas sustancias que se encuentran en verduras, en frutas y alimentos saludables para que no afecten a nuestra salud y prevenen el estrés oxidativo. Entonces el consumo de antioxidantes es otro beneficio más de llevar a cabo una alimentación saludable. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo micro. Hemos llegado al final de nuestro programa. Sabes que podés contactarte con nosotros a través del WhatsApp 3525 551 518. Estamos en Facebook e Instagram. Nos encontrás como Impulso Vital TV y también podés ver los programas completos en la plataforma de YouTube. Allí te suscribís a nuestro canal. Nos vamos despidiendo, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a encontrarnos nuevamente el próximo lunes a partir de las 21 horas con más Impulso Vital. Muchas gracias. Gracias.